Amigos, vamos saliendo del informador, nos acaban de entrevistar ¿Tú ya lo quieres ver, Regina? Pues claro, quiero ver cómo salió nuestra entrevista No sé si salió bien o mal Ya, pues cuando salga les avisamos y pues sale en la página de Rafa y Regina O en Youtube o en Facebook Adiós, hasta la próxima